Bien entonces muy pero muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, bienvenida a todas las chicas, a todos los chicos, a todos los amigos y familiares de mi padrino del corazón Roberto Mamadero Obregón, fuerte el aplauso para él, fuerte 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 el aplauso y esta sorpresa que le quería dar porque realmente se lo merece porque lo quiero un montón porque es mi familia, él, Mamalela, toda la familia, Lita, Pilisoto, Lourdes, Iván, Tachu, Javi, toda la familia ahí, un cariño grande para todos, gracias por quererme desde los 8 años, sinceramente de corazón gracias por eso, Mamalela que siempre nos atendía acá también, Javi querido y toda tu familia, a todos los presentes ahí, vamos a arrancar entonces con las palmas arriba a todo el mundo, así vamos, todas las palmitas arriba, 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 las palmas y palmas arriba, que nos cumplas feliz, que nos cumplas feliz, que nos cumplas en tu día, que nos cumplas feliz Y las palmas arriba, todas las palmas arriba, 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 arriba El que lo hace palmas es un aburrido, eh, vamos Arriba las palmitas, Roberto Mamadero Obregón Porque realmente se lo merece, vamos Sí, ahí voy Que los cumplas, feliz Que los cumplas, feliz Que los cumplas, en tu día Que los cumplas, feliz Arriba, 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 arriba Para los compadres, colegas músicos Con todo el cariño Eso, para mi hermano Saúl Edgar Sánchez ¡Jajé! ¡Uepa! ¡Dale! ¡Dili! ¡Y los aplausos! Ahora sí vamos a festejar Realmente como se lo merece Roberto Mamadero Obregón Vamos a bailar todos, todos los presentes ahí Mujeres con mujeres, varones con varones Bailamos todos igual y a divertirlos ¿Sí? La vida es una sola Y él hoy merece estar feliz Así que seguramente lo vamos a agasajar entre todos, eh Así El fenomenal grupo ¡Acento! Tú me partiste el corazón Pero mi amor ya no hay problema ¡Eh! ¡Eh! Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito ¡Oh! ¡Qué rico, rico, rico! ¡Baila, ojito! ¡Mapiro, Marcito, Eli! ¡Eh! ¡Mapito Suárez! ¡Atalo Suárez! ¡Justo! Con todo el cariño ¡Seba! Tú me partiste el corazón ¡Juan Carlos! Pero mi amor ya no hay problema ¡Eh! Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si no me vengas con ese rato ¡Toma a mí! Si desde el principio lo estuve pa' mí Yo no sabía cuál era el problema Sé que te gustan los pocas más ajenas ¡Mapito Suárez! Tú me partiste el corazón ¡Eso! Ay, mi corazón Pero mi amor ya no hay problema ¡Ay, no! Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Oh! Te digo, good bye Como en tu brigado ¡Platilla! ¡Uh! 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 Ahora te digo, good bye ¡Sí! Como en tu brigado Tú me partiste el corazón Pero mi amor ya no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si no me tengas que hacer cuento mami Y desde el principio siempre estoy de aquí Porque tú tienes que recuperar problemas Que te arrojando pocas más ajenas Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor ya no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ahora te digo goodbye Muchos regalos para que ya no hay Ahora te digo goodbye Muchos regalos para que ya no hay problema Arriba, 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 arriba Para la mamá de mamadera Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Ahí va Si somos ajenos Así que Y así nos queremos Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro que usted vas No me importa No me importa No me importa Carajo Porque sé que volverás Como dice Si con otro pasa es el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Ya agrandamos el cuarto Si con otro pasa es el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Ay 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 Acepto Baby Uh Sí Qué rico sabor Y siempre que se va regresa a mí Uh No importa el que dirán Somos así Y otra vez Y siempre que se va regresa a mí Sí Sí Juan Carlos No importa el que dirán Somos tan vano Vamos a pasar el rato Eso Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Que agrandamos el cuadro Si con nosotros pasarse el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Sí Y lo hacemos otro rato Eso Y lo hacemos otro rato Y otra vez Y lo hacemos otro rato Amalela Y lo hacemos otro rato Venga Amalela Yaco Eso Vamos a ser arriba, arriba, arriba Vení, Pili Soto Sí Amalela y viene Ya te olvidé Eso Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es alejos y prohibida para ti Comunista Comunista ¡Ay! Ay, 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 ay Sí Ahí 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 Ya te olvidé Sí, sí Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y fui vida para ti ¡Eso! Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, recimarme y convertirme en no sé qué ¿Cómo dices? Me atrapaste, me tuviste en tus manos Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorada Y aunque nunca me has amado, bien lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Pero ahora ya te olvidé ¡Arriba! ¡Hey! ¡Uh, uh, uh! A ver si cambiamos rápido ¡Alta! Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse disfuerzo a tus pies Y tan solo con depresión me has pagado Pero ahora te... Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento ¡Eso! Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, está mal No Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer ¡Ey, ey, ey! Ese error es cosa de ayer ¡RICO, RICO, 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 RICO! Para mis hijas Lourdes y Bárbara Anthony ¡Ey! Amigo Máximo Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Y otra vez Yo Me puse disfuerzo a tus pies Y tan solo con depresión me has pagado Pero ahora ¡Ey, ey, ey! Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento ¡Eso! Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, está mal ¡Eso! Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! El terror es cosa de ayer ¡Ey! ¡Oh! ¡Guapa! ¡Amigo Gómez! ¡Oh! 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 ¡Papito Suárez! ¡Ese cariño que te regalé ¡Como dices! ¡Me lo devuelves en este momento! ¡Ey, ey, 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 ey! Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vimos ¡Oh! 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 ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel ¡Ey, ey, 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 ey! Que cuando fui Crecí con ti Se acabó ¡Ey, ey, 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 ey! Y qué pasó ¡Oh! 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 Con tu amor ¡Oh! Tanto cariño, ¿dónde vas a parar? Vamos arriba, el que lo hace en palmas está aburrido esta tarde, vamos arriba a las palmitas, a ver, el que lo hace en palmas es un aburrido esta tarde, Corrientes, ¿dónde están los amigos del padrino Mamadera? Los familiares, los hijos, nietos, sobrinos y toda la gente que lo quiere bien, vamos Eva, eso, seguimos, así. Hace frío y están lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra, yo me pregunto para qué sirven las guerras, un cohete en el pantalón, vos estás tan fría con la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegas me miras y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En este coño, voy a ser una estrella, una estrella roja que todo se lo imaginan, si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Un cohete en el pantalón, vos estás tan fría con la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca y ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, y cuando llegas me miras y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Y los aplausos. Bueno, muchísimas gracias, eh, por el aguante a todos nuestros amigos ahí, a los colegas músicos también, a Luis Vizcacha, un gran amigo de toda la vida también, ¿sí? Para Juan Carlos, por supuesto, los hermanos Suárez, grandes amigos también, Papito, Catalo, Justo, un cariño grande a ellos. Juan Piro también, que estuvo cumpliendo años hace poquito, un cariño grande a él, a mi hermano Saul Edgar, ¿sí? O Marcito, que anda por ahí también. Ojito, mi hermano querido, sí, para él y, bueno, para mis hijas ahí, para Lourdes, para Bárbara, para Michelle Locolo, para mi hijo Anthony, un cariño grande para él. Para la gente de Llanco, sonido para toda la familia de Mamadera, por supuesto, Mamalela ahí, un cariño grande. Para Gaby Ramírez ahí, el hijo de Marcito, por supuesto, de la Vizcacha que va a Quilmes, que está por jugar en Quilmes, ¿sí? Un orgullo para todos los correntinos, por supuesto, como Aldito Araujo, que hizo un golazo ayer también ahí, ¿sí? Para Talleres contra San Lorenzo, la verdad. Los correntinos nos ponemos así, felices siempre, así tiene que ser, ¿eh? Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, lamentablemente justo perdió el equipo de mi padrino, pero no importa. Está bien. Sí, pues, perdió, pero bueno. Y hoy pierde River. Está congelado este muchacho, ¿eh? Bueno, para Lita, para Lourdes, para Iván también, para todos. ¿Sí? Un cariño grande, ¿eh? Vamos a bailar, parece. Así, con acento, vamos. Eso. Todas las palmitas arriba, a ver. Haciendo palmas todos, 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 todos. Las palmas arriba, 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 arriba. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Como dejando entrever, que quería que la siguiera. Y el momento así pensé, de seguirla donde fuera. Y las sábanas tiré, para ir detrás de ella. Eso. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Apenas iba a correr, que escuché mi voz interna, que me gritaba la orden, para que me detuviera. Y así pude comprender, y así comprendí de veras, que seguir a esa mujer, ya no valdría la pena. ¿Cómo? La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera. Esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón. Y otra vez. Esa mañana por aquella puerta, dejé que se fuera. Esa mañana se quedó muy solo ya mi corazón. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. La mañana que se fue, no cerró muy bien la puerta. Eli, hay que bailar Eli, ¿eh? ¿Sí? Vamos a bailar, padrino. ¿Dónde están los suares que siempre bailan y hoy no bailan, eh? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Luis Vizcacha es el número dos, según Andrés Zavala. Bueno, Saurelia, mi mano. ¡Eso! Duérame, puedes hacerlo junto a mí. Por favor, duérame, es increíble verte así, tan entregada en mis brazos. Oh, duérame, yo cuidaré de ti ya, no tengas miedo, nada ni nadie te hará mal. Es el momento, puedes creerlo, es sublime, tan eterno. Oh, duérame en mis brazos, no hay más dolor ni llanto, ni frío por las noches, ni triste adiós pasado. Desnudos, cuerpo y alma, tu piel, mi piel, la cama, yo te amo sin miserios, de frente y con todo mi corazón. Oh, 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 oh. ¡Acento! ¡Sigue! ¡Vamos, Sebas, vamos, Sebas, vamos, Sebas! Seguimos bailando, 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 bailando. A mover las caderas. Sí, 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 sí. Con todo el show en vivo, en el cumple del padrino Roberto Abadera Obregón. Eso, en sus cuarenta primeros añitos. Vamos, Sebas. Vamos, Sebas. Sí, grande. Seguimos bailando y sonando en vivo. ¡Eso! ¡Luis, mi casa! ¡Ese te gustó, Juan! Señora, porque usted me niega el amor que un día usted me juro. Comprenda que usted lo sabía que el honor de un hombre usted lo manchó. Señora, porque usted me niega el amor que un día usted me juro. Comprenda que usted lo sabía que el honor de un hombre usted lo manchó. ¡Ey! ¡Esa es la luz del camino de una decepción, se la marcó el destino de haber solución. ¡Eso! 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 ¡No tiene problemas para girar, vampiro, pili! ¡Toto! ¡Gira sola la rodilla de vampiro! ¡Eje! ¡Eso! ¡Baila, vampadera, baila! ¡Sigue! ¡Sigue el ritmo! ¡Y todo el sabor! Seguimos bailando. Seguimos gozando esta tarde. Ya volvió a descubrirse el astro rey en el corazón del cielo. ¡Ah! ¿Eh? Hablá otra vez. ¡Pero! Y ella, que está ahí, para mañana a las cinco. ¡Eso! ¡Uh! ¡Despertador de las cinco! ¡Ah! Te pido, escuchen mi lamento, con mi alma herida, te lo suplico. Yo solo vengo a despedirme, para decirte que yo no te olvido. Después de tanto, tanto tiempo, de entregarte todo mi amor encendido. Yo sé que ya estoy sufrimiento, de nada sirvieron, pues ya te he perdido. Porque yo, porque yo soy fiel, sin valor, y tú de amante. Te entregué todo lo que yo soy, y soñé, con ser tu amante. Te entregué todo mi corazón, y tú matándome. Porque yo, porque yo soy fiel, sin valor, y tú de amante. Te entregué todo lo que yo soy, y soñé, con ser tu amante. Piedra y diamante, entregándote mi corazón, y tú matándome. Piedra y diamante, piedra y diamante. En sus ojos tú y yo, piedra y diamante. Piedra y diamante, piedra y diamante. En sus ojos tú y yo, piedra y diamante. Te entregué todo lo que yo soy, y yo soy fiel, y yo soy fiel, y yo soy fiel, y yo soy fiel, y yo soy fiel. Y en ellos vi tus sentimientos, toda la verdad. Que nacía un amor muy profundo, el más bueno y bonito del mundo. Un romance sincero y total, hasta la eternidad. ¡Cantamos todos y dice! ¡Qué lindo amor! Comenzó con miradas, contigo con palabras. ¡Qué lindo amor! Porque sentimos vibrar como nunca, el cuerpo y la piel. Con un beso mirando la luna al anochecer. Y otra vez, ¡qué lindo amor! Porque aquella sonrisa, luego trajo caricias. ¡Qué lindo amor! Porque nombrando tu nombre en tus manos, puse el corazón. Por todo eso y más, ¡qué lindo amor! ¡Qué lindo amor! Muchísimas gracias, bueno Hay que seguir el ejemplo del Padrino Roberto Madera, hay que bailar, tenemos que salir a bailar Todos, eh, parece que estamos Hay chicas jóvenes, chicos también ¿Sí, Javi? Tienen que salir a bailar ¿No? Sacamos a bailar a todos Tenemos sed Tienen sed los muchachos acá ¿Hay algo de cerveza y gaseosa por ahí? ¿Sí? A ver, mozo Mozo Pili Soto ¿Dejá dormir, Pili? Pili, está durmiendo, Pili, Soto ¿Despertaste? Lista de despertar A Soto está durmiendo ¿Sí? Bueno, alguna gaseosa Algo por acá, tenés el cielo, muchachos ¿Sí? Ajá, el negro viejo está mirando Ahí también, estamos grabando en vivo Para todos, arriba las manitos de todos porque estamos grabando en vivo ¿Sí? En el Facebook, estamos grabando en vivo El show en vivo del fenomenal Grupo Acento En el cumple del padrino Roberto Mamadero Obregón Por supuesto ¿Sí? Estaba una cervecita por ahí ¿Sí? ¿Hasta Japón? ¿Hasta Irma? Bueno Ahí está Colo ¿No hay más? Para Nazareno, feliz cumple El hijo del negro Ahí está, un cariño grande también ¿Sí? Y eso fue lo que dije ¿Es el mismo o no? ¿Sí? Ahí está ¿Sí? Ahí está Cargale nomás Allá está el vaso ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Cuál? Para ella Te está poniendo en estado Javi El hincha de arriba Allá está el hincha de arriba Es el despertador de las 5 de la mañana Sabierna Filmale por favor Filmale Y tú Mirá El despertador de las 5 de la mañana ¿Sí? El mejor despertador Bueno Seguimos Así Vamos ¡Yangú! Vamos, Anguito ¿Qué te pasa? Ahí está Si querés Espíame Sergio Yo no me enojo Ah, ahí tú tienes Vamos Todas las manitos arriba A ver Únicamente Los que no están aburridos Las manitos arriba Vamos Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Eso Besar esa boca Es toda una aventura Donde hago piruetas Y empiezo a caer Pará, 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 pará No, no me gusta No me gusta Te siento Nos vamos ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Dejamos? Todas las manitos arriba A ver Todas las manitos arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, 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 arriba Por eso besarte es morir Por eso besarte es morir Y volver Caer derrotado en tu boca Me gusta Quedarme vencido Y dormido en tu piel Besar esa boca Se ha vuelto locura Por eso, mi amor No te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Mi bendita que seas Mi necesidad Vamos, cátalo Mi bendita que seas Mi necesidad Todas las manitas arriba Vamos Vamos, vampiro Vamos, vampiro Vamos, vampiro Parcito, pili Colo Poquito Jeje Qué rico Vamos, Chivar Por favor Sentimiento corriente Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Y las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Y los hichas de River Las palmas arriba Los hichas de River Las palmas arriba No vino nadie De River, Cachuela Y los hichas de Boca Las palmas arriba Los hichas de Boca Las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Sigue, sigue, sigue Y suena, acento Esa valló muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo admirame, dame conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que es el plato Y por eso me dicen que soy un soñador Le dije Morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Esa tuya no tengo si uno cualquiera Y a pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Como dicen Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Y las palmas arriba Y las palmas arriba, 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 arriba Seguimos bailando, 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 bailando Sí 19, así de flaquito voy a estar para fin de año Seguimos Así Señorita, señorita Yo sé que usted no tiene tiempo para fijarse en mí Señorita, señorita Yo sé que en su mundo es dulce y fácil vivir Eso Yo sé que su familia Sueña con verla muy bien Con alguien que le asegure Mucho dinero y placer Chusa no mira Uso dice muchacho que se apodre Que anda por la calle sin dinero Y que la quiere Y que la quiere Y que la quiere bien Eso Chusa supiera Que eso dice que todas las mañanas La sueña detrás de la ventana Sin que lo sepa Sin que lo sepa Sin que lo sepa Un ser Es rico, 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 rico Sabor Sentimiento Vamos, Saúl, Saúl Sigue Seguimos bailando, 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 bailando Hay que seguir bailando Javi Javi y Noelia Tenemos que seguir bailando Vamos, arriba Para que baile Alf Sí Si no baila Alf Javi le descuenta mañana Así me dijo Javi Bueno, seguimos Con todo el ritmo Y con todo el sabor Amor No era eso lo que yo quería No gasté mis sueños y mis días Para tenerte solo mal Busqué una caricia tuya Tonta y fría De tu amor No era eso lo que yo quería Cuando soñaba con entrar a tu vida Tú no has bebido ni siquiera un poco Lo que recibías De mi amor Yo pago en el corazón Yo pago en el corazón Tú desplazes Para beber El surmo de tu aliento Una pequeña dosis egoísta De tu amor ¿Cómo dice? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta que me largo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? Porque aquí yo no aguanto Porque el aire está raro Es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me está matando? ¡Báilalo! ¡Ojo! ¡Eje! ¡Eli! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Seguimos! ¡Vamos, cállalo! ¡Vamos justo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Pili, deja de dormir! ¡Pili, deja de dormir! ¡Tenés que bailar, Omarcito! ¡Saúl Edgat! ¡Golo! ¡Guapiro, baila! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Suena! ¡Y dice! ¡Sí, sí, sí, sí! Porque yo nací Si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo te di Y otra vez Porque lloras, sí En el juego del amor yo no fui de este alma Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejas de bordo desde un abismo Con tu egoísmo, sí Y ahora lloras Pidiendo por volver de cualquier forma Tú sabes que aquí dentro de mi pecho Existe marcas de tu abandono Me quita el sueño Y ahora lloras No sé si estás llorando de verdad Y si me estás muriendo de nostalgia Amar así Mejor al fin Que tener tu amor Por piedad Jupa, jupa, jupa Para un guampiro Que gira sola la rodilla De parte de Pili Jajá Sim, sim Sola, baila la rodilla guampiro Eso Seguimos Bailando, bailando Corrientes Lo sabemos Y lo vamos a cantar entre todos Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Eso Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo lo miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú Para el negro ¡Shot! ¡Jajá! La gente pasa y pasa siempre tan igual El hijo de Cali El ritmo de la vida me parece mal ¡Eso! Era tan diferente cuando estabas tú Corrientes, lo sabe y lo canta No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido serías tan feliz ¡Oh! Si no te hubiera sido serías tan feliz Y se fue, y se fue, no más guapino Si no te hubiera sido serías tan feliz Y los aplausos Realmente muy, pero muy contentos Hoy más que nada, por supuesto Para mí, una felicidad y una emoción inmensa Estar en el cumpleaños de mi padrino ahí, Roberto Mamadera Así que realmente muy, pero muy contento, emocionado Bueno, te quería dar esta sorpresa también A vos y a toda la gente Que estamos todos los años compartiendo esto con vos De corazón Sabés que te quiero un montón Sabés que son mi familia, como dije Mamalela también desde los 8 años que me conocen Y me cobijan, así que bueno El agradecimiento no tiene nombre Para con ustedes, de mi parte Y de parte de toda la gente del Grupo Acento también De corazón a todos mis amigos también que están presentes hoy aquí Y a todos los familiares también, gracias Sí, a todos mis hermanos ahí Bueno Gracias a Dios estamos otra vez representando Con el Grupo Acento Desde hace un tiempo a esta parte En toda la región A todo Corrientes también Y es un orgullo Tener a estos monstruos Que yo quiero pedir un fuerte aplauso para ellos Los mejores músicos de Corrientes Si me lo ofrecieron a nadie hoy por hoy Y representando a todos Corrientes en todos lados también Hoy tenemos que ir a Resistencia Y después los esperamos a todos en cero disco hoy Esta noche también porque Es la noche de los cumple Y ya armó su lista Mamadera Ya armó su lista Mamadera Armó su lista Guampiro Arme 10 invitados o invitadas Guampiro otros 10 Yo llevo otros 10 que fue el 5 también ¿Sí? Así que ya sabes La verdad que grande Bueno Seguimos Alf no bailó Javi me dijo mañana Le descuento pasado ¿Cuándo es Javi que le descontás? Javi ¿Cuándo es que le descontás que Alf Porque no bailó? Para el negro John también ¿Sí? Para el hijo de Cali Bueno Seguimos Saluda a la chicha De parte de Luis Vizcacha Que la sigue amando Omarcito ahora Cuñado del chino Leesma ¿Sí? Juan Carlos también Cariño grande Para mamá Lela Y para todos ¿Sí? Para Peewee Seguimos Así Vamos Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Las varitas arriba Y vamos a hacer palmas todos A ver Palmas y palmas Arriba, 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 arriba Ponte lo más hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Hoy comprendo y me alejo No sin antes decirte ¿Cómo dices? El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós Y en mi adiós Le deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Así se baila Corrientes Sigue, sigue Sigue, 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 sigue Arriba, 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 arriba Bailamos, bailamos, bailamos Con sabor Cantalo y justo Mis amigos ahí Con todo el cariño A Omar A Saúl A los compadres Colegas, músicos Hablá de la campana Javi Están pasos locos de la campana Sí, fui feliz a tu lado Y no es fácil decir Que hoy El amor se ha marchado Y no hay más que sentir La culpa no sé De quién pudo ser No pienses que te quise dañar Si dije quererte Quererte fue porque te amé Yo nunca, nunca te engañé Y los detalles, las cosas hermosas Yo no los voy a olvidar jamás Llevo en mis labios Llevo en mis labios El sabor De tu boca Que nadie podrá borrar Porque el destino Nos marca el camino Y ya no podremos continuar Pero por siempre serás En mi vida El amor Que yo quise más Sí, sí ¡Eso! Bueno Así nos vamos a despedir Queridos amigos Muchísimas gracias Buenos días A todos ustedes Por tanto amor Y tanto cariño A todos nuestros amigos A toda la gente Que se hizo presente Hoy en el cumple De Roberto Mamadero Abregón Con cariño para él Fuerte el aplauso De todos, todos, todos Todos para él No se olviden De ser felices siempre Que Dios La Virgencita Y todos los santos Los cuide Y los guía Y los proteja siempre Que Dios los bendiga siempre Así nos vamos Gracias Feliz cumple Roberto Mamadera ¡Hey! Hoy Antes de que te marches Déjame decirte que ¡Te amo! ¡Aceto! Quiero decirte que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Dígame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo Te amo Hasta ahí Gracias Muchísimas gracias Nos vamos Nos vamos Una más Y nos jodemos Eso Para estar contigo Lo que yo he vivido Para estar contigo Lo que yo he pasado Eso Vamos Para ser querido Lo que yo he sufrido Mamadera Para no dejar Ni cuanto me ha costado Ojo Para estar contigo Yo viví callado Para estar contigo Yo cerré mis ojos Para no perderme Todos tus antojos Para no dejarte Lo que yo he dejado Mi casa con su abrigo Mi madre con su amparo No sé Si algún amigo Me ha quedado Para estar contigo Te olvidé de todo Empecé de nuevo Empecé a tu modo Queriendo ser querido Corriendo tras de ti Creyendo Que el amor había encontrado Oh Para estar contigo Yo viví tristezas Conviví con ellas Porque fueron esas Las únicas testigos Que estuvieron junto a mí Que noches Que no quiero recordarlas Quiero que sepas Que todo lo hice Solo para estar contigo Mi amor Mi rey Acepto Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Seguimos Los nuevos integrantes Les presentamos Los nuevos integrantes Anthony, mi hijo allá Y Marito Salazar 15 años Del tercer tiempo Seguimos Dale Así Vamos Y con mucho cariño Otra vez Duerme Puedes hacerlo junto a mí Por favor duerme Es increíble Verte así Tan entregada En mis brazos No hay más dolor Ni llanto Ni frío por las noches Ni triste adiós pasado Desnudos Cuerpo y alma Tu piel Mi piel La cama Yo te amo Sin misterios De frente Y con todo Mi corazón Ahora sí Marcelo Ya te está mirando Este dios Ya le hizo ahí Suerte La cosa para todos ustedes Así nos vamos Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Siempre Gracias Chao 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 Gracias.